¿Qué es la visión que tenemos en Málaga y la relación entre la ciudad antigua, el turismo y la sostenibilidad? Y para ello me gustaría empezar con una pequeña reflexión de cómo vemos de forma diferente las personas, las ciudades, en tanto y en cuanto somos ciudadanos de ellas, vivimos en ellas o somos turistas. Cuando vivimos en ellas, como ciudadanos habituales, solemos ir por ellas con un horizonte perdido, sin prestar atención a las construcciones que en ellas tenemos. Simplemente nos fijamos en los semáforos, en los vehículos, en los obstáculos que nos encontramos y lo hacemos sin prestar atención a donde realmente vivimos. Sin embargo, cuando somos turísticas, paseamos con más calma, prestamos mucha más atención, miramos a los lados, miramos arriba, miramos abajo y observamos la ciudad realmente con las construcciones, y con su historia de los siglos que han ido superponiéndose en ellas. Todo esto hace que podamos observar la ciudad y nos dé una imagen que ha sido elaborada a través de las distintas culturas que han pasado por ellas. Es una imagen que hemos heredado a través de las claves y simbolismos de estas mismas culturas que he comentado. Podemos recordar las ciudades a través de sus elementos más representativos, como por ejemplo en Málaga ahora estos murales, las catedrales, las avenidas, los puentes, los elementos innovadores en las infraestructuras del día a día. Y en el caso de Málaga, esta mirada, esta imagen del centro histórico, estuvo muy abandonada durante los años 60 y 70, en cuanto tanto la ciudad fue creciendo por la periferia sin mirar atrás y sin tener muy en cuenta los atributos que el centro histórico, a pesar de este abandono, sí fue conservando. Esto cambió a partir de la democracia, a partir del primer plan general del año 83, donde se recuperó la mirada al olvidado centro histórico, y a partir de los años 90, donde realmente se producen las primeras inversiones, es importante la recuperación de las calles, las plazas y los edificios del centro histórico. Como decía, a pesar de este abandono que se produjo en los años 60, 70 y principios de los 80, el centro sí mantuvo esa identidad y ese simbolismo que siempre tuvo en su historia. Aquí vemos la ciudad de Málaga, en general, y la zona central, donde vemos la ciudad antigua, rodeada por los arrabales y el ensanche de Heredia. Como decía antes, a partir de los años 90, se producieron las primeras inversiones en la recuperación del centro histórico, y se hizo a partir de la iniciativa comunitaria Urban, en el año 94, que, al contrario de lo que se hacía anteriormente, donde solo se centraba la recuperación urbana en los aspectos físicos del espacio público, esta iniciativa comunitaria también tuvo en cuenta, por los años en los que se empezó a desarrollar, la crisis que había en ese momento, las consecuencias del desempleo y la marginalidad urbana que había. Por lo tanto, Urban y la iniciativa de recuperación urbana que se realizaron en Málaga a principios del año 90 y que seguimos con esa filosofía, trata de tener en cuenta no solo la recuperación del espacio físico, sino también el medioambiente urbano y la gestión de los recursos de forma eficiente, la cohesión social, la formación, el fomento de emprendedores, la cuestión de género, la gobernanza ciudadana y la participación en todos los procesos de rehabilitación. En la actualidad seguimos, como decía, manteniendo esta metodología de trabajo y la recuperación del centro histórico se ha realizado de forma que ahora podréis comprobar, potenciando los elementos turísticos y económicos de nuestra ciudad, que antes no tenía hasta un punto como el que estamos en la actualidad, que puede ser hasta excesivo. No sé si lo sabéis, pero Málaga o la provincia de Málaga ha sido destino turístico desde los años 60 a través de un plan de estabilización que se hizo en el año 59, donde se pensó que la provincia podía ser dedicada o podía girar su economía en torno al turismo. Sin embargo, la ciudad de Málaga no fue así. Solo el 4% del turismo que visitaba la Costa del Sol después acababa en la propia ciudad, tanto en cuanto, por ejemplo, otras ciudades como Ronda, Granada, Córdoba, sumaban el 15% del turismo que iba a las playas de la Costa del Sol. Los programas de recuperación urbana que os decía anteriormente, que se produjeron a partir del año 94, como veis aquí han incidido en casi todas las calles del centro histórico. Y esta reforma del centro histórico la podéis ver plasmada en estas diaposiciones, en estas fotos que os muestro, por ejemplo, la Plaza del Obispo en el año 95 y como está actualmente. La calle Estrachan, todas, como veis, tenían gran presencia de los vehículos y se ha producido una penetralización que costó mucho en su momento por la oposición de los comerciantes, cuando ahora mismo han comprobado que ellos son los primeros beneficiados por estas actuaciones. El eje comercial de Málaga y la calle principal, que es la calle Lario, la podéis ver transitada por vehículos en el año 95 o en el año 2002 y como en la actualidad se ha convertido en la Plaza de Málaga con un espacio urbano muy atractivo y muy cómodo para los ciudadanos de Málaga. La Plaza de la Constitución a la izquierda la podéis ver con coches aparcados. Yo he llegado aparcado con el coche ahí y ahora, como está en la actualidad, distintas calles de centro histórico con un deterioro importante y la recuperación que se ha ido haciendo, el teatro o el que era Cine Chegaray, que actualmente es un teatro. Otra parte importante ha sido la recuperación y la integración del puerto en la ciudad, como pasó con la ciudad de Barcelona. Teníamos un puerto unido al centro histórico, que estaba, como veis en la foto, dedicado a la actividad portuaria y en algunos casos a la nada. Se ha convertido en un sitio también de encuentro ciudadano y de paseo y de ocio muy importante. La foto lo dice. Incluso en este espacio se ha creado el centro Pompidou de la ciudad de Málaga, que podéis ver su acceso. Junto a esta política de rehabilitación urbana, también el Ayuntamiento de Málaga ha seguido una política museística, en la cual se ha trabajado mucho en creación de nuevos museos y poner en valor algunos que teníamos, como por ejemplo la casa natal de Picasso, que es la que veis en la imagen, o el Museo Picasso, que se encuentra justo enfrente, la parte trasera es justo enfrente del teatro romano de nuestra ciudad, o el Museo de Arte Contemporáneo, que se ubica donde antes estaba el antiguo mercado de mayoristas, el Museo Thyssen, que de la casa, o era un palacio que veis abajo en la foto, ha pasado a un palacio estupendo, no solo por las obras que alberga, sino por el propio edificio en sí. Y todo este tipo de actuaciones, tanto museística como de rehabilitación urbana, ha transformado completamente el centro histórico y ha duplicado el número de viajeros y pernoctaciones en la última década. Hemos pasado en 2009 de un total mezclando turistas y excursionistas de casi 3 millones a más de 4 millones que tuvimos el año pasado y seguimos creciendo a niveles, por una parte positivos y por otra parte alarmantes. La imagen de la ciudad de Málaga como destino cultural y turístico está en aumento, está siendo de importante desarrollo para la ciudad y si lo gestionamos junto con el patrimonio cultural que tenemos de forma adecuada, puede ser un recurso económico importante. Pero también esta oportunidad de futuro y de presente que nos brinda esta nueva situación que vivimos nos hace ver que tenemos que mantener un equilibrio entre la oferta turística y la sostenibilidad urbana de la ciudad y que si son la cultura y el turismo grandes generadores de actividad económica y de empleo, también debemos de compensarlo con una inversión pública y privada que suponga una realidad en la mejora de calidad de vida en la ciudad de Málaga y que la calidad, por ejemplo, del trabajo, de la oferta cultural y de los servicios sea un aspecto importante en nuestra ciudad. Seguimos viendo datos de la evolución turística en nuestra ciudad y cómo hemos pasado en plazas hoteleras en seis años, en diez años casi a cuatro mil plazas más. También es importante el incremento de viviendas turísticas con un incremento de 2014 a 2017 de casi un mil por cien. Después comentaré los problemas que están teniendo este tipo de establecimientos turísticos en nuestra ciudad. La gráfica donde comprobamos el incremento exponencial en estos últimos años. Este tipo de turismo ciudadano que tenemos ahora en nuestra ciudad lo que también está dando es una variación del tipo de establecimiento hostelero que teníamos. Estamos pasando de los restaurantes de comida especializada que han crecido conforme a un porcentaje normal, de un 38%. Sin embargo, la comida rápida y las tapas pensadas para el turista han crecido a un 88%. Con lo cual, estamos desviando un poco la identidad propia de la ciudad para dar servicio a este nuevo turista que tenemos en Málaga que en principio queríamos orientar hacia un turismo de calidad dado la oferta musulística que planteábamos pero que se está mezclando con el turismo de masas que hace que la ciudad esté tomando un aspecto que en algunos casos está resultando ya incómodo para el propio ciudadano. Que no está dando lugar a situaciones como se están dando en otras ciudades como Barcelona. Como habéis comentado y me imagino que habéis visto estos días de la turismofobia pues en Málaga estamos empezando a sentir esa incomodidad de ir a nuestro centro histórico que era nuestro lugar de encuentro de los malagueños donde ya nos cuesta encontrarnos porque hay muchísima gente y además cuesta hasta tomarse algo porque la saturación es bastante importante. Eso, como veis aquí reflejado en otras ciudades está empezando ya también a reflejarse son noticias de hace un mes o dos en periódicos de nuestra ciudad donde ya la cuestión se está abordando en todos los ámbitos y desde el propio ayuntamiento pues como comentaba antes teníamos un propio grupo del trabajo donde estamos viendo cómo queremos asimilar y crecer en este aspecto. Para ello Málaga tiene un documento que es la Agenda Urbana que se rehizo en 2015 y es el documento estratégico sobre la sostenibilidad integrada a medio plazo 2020 y a largo plazo en 2050. Dentro de este documento trabajado con todos los organismos instituciones y con un componente importante de participación ciudadana hay un capítulo dedicado a la ciudad antigua como referente turístico y su capacidad de carga donde vemos los problemas que estamos teniendo y se sufren por la actividad turística desmedida como por ejemplo y se ha comentado antes la pérdida de identidad visual aquí veis en calle Granada que es la continuación de calle Lario algunos establecimientos en la rotulación que tienen que rompen completamente con la imagen que tiene estas calles tan bonitas y estos edificios tan históricos. Otros ejemplos de este tipo de rotulación y otro problema que estamos teniendo importante es la pérdida de población en el centro urbano está siendo si eso resulta incómodo para los visitantes los ciudadanos que no vivimos en el centro histórico podéis imaginaros para los que allí viven independientemente de la pérdida de servicios que se está dando no tienen servicios básicos los servicios de acceso a las propias viviendas están siendo complicados la incomodidad que supone tener el centro histórico como decías también antes la concentración de eventos que se producen allí que si el carnaval que si la iluminación de navidad que si la semana santa y muchas exposiciones que tendemos el propio ayuntamiento a hacerlas en el centro histórico. En esta zona a través de la zona del centro histórico hemos hecho un estudio en detalle viendo donde se produce más la pérdida de ciudadanos que es algo que no queríamos lograr precisamente la reforma urbana que se hizo y que habéis visto en la foto se hizo para recuperar un poco la calidad de vida en el centro histórico y que los ciudadanos volvieran a vivir ahí lo que se produjo en un inicio pero que actualmente con el turismo está en receso. ¿Cuál es otro problema que nos estamos encontrando en el centro histórico? En el plan general del año 83 y en el plan especial del centro histórico del año 90 vimos que se estaba produciendo en el centro histórico una concentración de entidades bancarias y financieras. En ese reglamento normativo urbanístico se estableció que en determinadas calles por la excesiva concentración que suponían estos bancos y entidades financieras se realizara un porcentaje por manzana en tanto en cuanto los usos no pudieran superar un porcentaje de bancos eso que en su principio como veis aquí en la actualidad se ha dado es decir ha bajado el número de vivienda de edificios donde la planta baja son bancos estamos llegando al punto contrario donde la mayoría de establecimientos en la planta baja son de de restauración llegando en algunas como veis aquí a más del del 58% ¿qué quiero decir con lo que se hizo en su momento con los bancos y que ahora creemos que se debe hacer con otro tipo de actividades como la restauración? Pues que tenemos que regular los usos en los instrumentos que tenemos los ayuntamientos que no son otros que los que los urbanísticos y eso lo podríamos hacer mediante la restricción por el porcentaje de ocupación de actividades de planta baja ya sea por la división por mallas o por o por manzanas otra cuestión que se está dando en Málaga y en casi todas las ciudades europeas es el aumento de establecimientos franquiciados que está quitando la identidad de de las ciudades me acuerdo hace poco que fui con mucha ilusión a Atenas queriendo encontrar sí una parte histórica pero el centro comercial su calle principal era como nuestra calle Lario lo cual era frustrante a niveles importantes entonces tanto como para el turista como para el propio ciudadano la pérdida de identidad de nuestra ciudad creo que es algo que tenemos que ir trabajando de forma importante hay sitio y manzanas en calle Lario donde el 100% ya son franquicias otra situación que ha llevado al primer de los problemas que es la pérdida de población en el centro es el desplazamiento del uso residencial en plantas altas y eso a pesar de que el plan general y el de ordenación urbana de la ciudad y el plan especial del centro establece unas condiciones para el cual a partir de la de la planta baja más dos no se pueden poner otras actividades que no sean viviendas pero sin embargo como se ven aquí con muchos apartamentos turísticos en este momento esa normativa no se está cumpliendo no se está vigilando y es algo que debemos de de empezar a mirar en detalle porque como posteriormente explicaré las viviendas turísticas están haciendo que los vecinos los alquileres suban una barbaridad y los vecinos acaben acaben yéndose incluso cuando en el propio plan general indica que si los edificios se dedican a viviendas turísticas tienen que tener una serie de condiciones como entrada exclusiva para ello o servicios básicos de luz y de agua y de limpieza también exclusivos para ello y eso es algo que no se está dando y se están dando autorizaciones para viviendas turísticas sin cumplirse ese 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 requerimiento la propuesta que tenemos desde el propio observatorio de medio ambiente urbano que como el propio nombre dice somos observadores y hacemos propuestas nos gustaría que se cumplieran pero después está la parte política que es la que tiene que tomar las indicaciones o las sugerencias que le hacemos desde desde nuestro observatorio en nuestro caso pensamos que es fundamental que se cumpla la normativa que ya está y limitar el tanto por ciento por manzana o por malla otra parte importante que estamos sufriendo en el centro histórico de Málaga es la el exceso de ocupación del espacio público aquí a la izquierda veis un tramo de calle Granada como estaba anteriormente ocupada por los por los vehículos como se puso en su momento con un pavimento y se adecuado para que sea de peatualizable y sin embargo veis a la derecha aquí lo que es la actualidad hemos pasado de la ocupación por los vehículos a una masificación de terrazas y de personas que hace que el objetivo inicial se esté perdiendo para ello hemos realizado un estudio donde vemos cómo se cumple o no que es lo que se ha dado los requerimientos que se establecen en las ordenanzas municipales con respecto a las terrazas con la delimitación lateral las características que tiene que tener que sean sin publicidad con una altura menor de un metro y medio que se respete el paso mínimo peatonal la ocupación que sea en la línea de fachada y sin embargo en todo este estudio hemos visto que no se cumple en casi ningún sitio del centro histórico llegando a algunos casos a casi hasta el 94% de incumplimiento estos son datos en detalle de estos estudios que hemos llevado a cabo otro problema también es la 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 ocupación de los de los propios supernibles lo que veis aquí a la izquierda es el el museo Picasso y las imágenes hablan por sí mismas y chocan de manera brutal con con la imagen simbólica que debe representar la la ciudad antigua los típicos trajes de gitana en fin vemos este tipo de establecimientos como invaden el espacio público y lo 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 bañan de una imagen típica alejada de lo que debería de ser el entorio urbano otro aspecto son las terrazas y las carpas que los que los bares tienen cumpliendo la normativa que el propio ayuntamiento es incapaz por diversos motivos de de atajarlo como veis aquí de crear extensiones del restaurante en la propia calle a niveles tan extremos como veis aquí que es más de de media de media calle el propio ayuntamiento mediante la instalación de carpas de eventos llena el espacio público como aquí esto de club campo de del del coche de gas fenosa esto es del festival de cine de málaga que sí que es una cosa preciosa para la ciudad que nos ha dado una visibilidad y precioso está en málaga cuando se produce pero también creo que también nos pasamos a la hora de ocupar la vía pública o plazas que hemos reformado como arriba la plaza de las flores donde se hizo peatonal y sin embargo ahora abajo veis que lo que se ha convertido en un pequeño pasillo por donde podemos pasar y no disfrutar del entorno urbano estas son más imágenes y sin embargo por ejemplo otras ciudades que creemos que lo están haciendo mejor que nosotros como Valencia veis aquí que lo tienen más acotado la plaza sigue estando libre y las terrazas están acotadas con una visibilidad más adecuada estas sombrillas son más más sensatas que estos toldos y estos caparazones que tenemos en Málaga esta otra plaza de Valencia que también se muestra que se respeta la plaza con su estado original y esos son los estudios que deberemos de seguir otro problema importante que conlleva el exceso de turismo en el casco histórico es el exceso de ruido al ya de por sí dado por los establecimientos de ocio que allí se daban la marcha el ocio fundamental en Málaga se produce en el centro y ahora se ha incrementado a niveles tremendos con el turismo con las despedidas de solteros con los extranjeros que vienen a divertirse y está llegando a ser un problema importante el ayuntamiento tiene un estudio de ruido de ocio aparte de los propios mapas de ruido que tenemos que hacer por norma por ley y aquí veis la zona roja que son donde se concentra a los bares de marcha donde se producen unas concentraciones alarmantes de ruido donde es realmente imposible pensar que haya gente que pueda vivir ahí con calidad de vida mínima nosotros que proponemos pues el cumplimiento de la ordenanza actual de ruido y aparte la implantación de la que en breve esperemos que se haga ordenanza de zona acústica saturada donde se frene mediante la moratoria a este tipo de actividades de ocio en estas zonas que están ya completamente saturadas otro problema que nos estamos dando cuenta en el momento es la movilidad turística en Málaga el puerto se está convirtiendo en un destino turístico de cruceros y por cierto aquí podéis ver cómo ha quedado el puerto en la actualidad con una fuerto aérea y la verdad que os invito si no habéis estado a que lo visitéis porque es un sitio estupendo para pasear unido al clima que tenemos es fantástico pero como veis cuando en el fondo cuando llegan los cruceros pues tenemos una avalancha de turistas al estilo clásico que invaden la ciudad y la hacen completamente incómoda entonces esos turistas cómo los movemos cómo los gestionamos es algo que tenemos que ver aquí hemos hecho un estudio muy interesante a partir de de la aplicación de internet Flickr y Forest Square de los puntos por donde se mueven los turistas en Málaga como veis el centro pues está azul completamente la parte costera pues también se distribuye pero fundamentalmente conforme nos vamos acercando y lo pasamos a un mapa de calor vemos cómo los niveles oscuros están pues en la zona de la catedral en calle el Ario en la zona del teatro romano y si un poquito en la zona del castillo de Giralfaro y la Alcazaba y un poquito más desplazado lo que veis en la parte de allí de la derecha es el corte inglés y otros centros comerciales pero fundamentalmente el centro histórico es donde tiene esos niveles y demás haciendo un estudio sobre los niveles de pérdida de población vemos que en los niveles donde a partir del 6 que son los oscuros donde se produce esa afluencia de turismo es donde la diferencia de decremento de población se está dando con niveles del 28% cuando los niveles de visita son menores los niveles del 1 al 5 pues la pérdida de población no es tan no es tan alarmante y otro estudio que hemos hecho actualmente simple pero yo creo que bastante visual es la 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 localización de las viviendas turísticas de nuestra ciudad a raíz de los distintos portales como el BNB y demás pues está claro donde están todos en la actualidad la propuesta que tenemos para este tipo de movilidad y saturación turística ya incluso en el desplazamiento como se ha comentado anteriormente desplazar las actividades relacionadas con el turismo a otro lado en Málaga lo hacemos todo en Calle Lario la iluminación estupenda con espectáculo de luces y demás en Calle Lario no se puede pasar en Calle Lario los propios comerciantes este año se han quejado porque estaban decreciendo las ventas porque la gente no iba a comprar porque eso era a las 8 y a las 9 creo que era el espectáculo eso era como un concierto de música en primera fila entonces todo las actividades turísticas tenemos que intentar llevarlas a otro lado en Málaga hemos hecho el desarrollo urbanístico de rehabilitación importante lo que llamamos nuestro Soho que donde habéis visto que está el mural los murales esos tan bonitos de Ifeis y de Obey centrándolo intentando hacer un barrio de las artes se ha rehabilitado mucho con mucha participación ciudadana pero el propio ayuntamiento es incapaz de llevar actividades a esa zona que está separada por una calle pero sin embargo hay una diferencia o hay una separación física mediante una alameda todavía ocupada por vehículos que pretendemos peatonalizar y por los eventos que no llevamos de la zona principal a la actual por lo tanto y como resumen la estrategia que la propia agenda urbana establece para ordenar el turismo es la que ella misma dice saber que es una fuente de actividad económica importante eso tenemos que tenerlo claro que genera empleo que genera rentas pero que la ruptura del equilibrio urbano de uso e intensidades está cambiando la estructura y la morfología del entorno histórico de la ciudad acelerando la pérdida de población llevándonos a efectos colaterales negativos como las altas concentraciones turísticas que nos llevan exceso de uso compatible exceso de ocupación en el espacio público ruido el desplazamiento del uso residencial por lo tanto creemos que es necesario cumplir tanto las ordenanzas actuales normativas referentes a urbanismo como desarrollar nuevas que modifiquen las actuales y que sean más consensuadas y nos lleven a que sean cumplibles en el centro histórico expandir la zona turística a otra parte de la ciudad y desarrollar mediante un estudio que estamos realizando actualmente junto con la Universidad de Málaga el impacto que tendría políticas fiscales a la hora de revertir las plusvalías generadas por el turismo estamos en ese estudio vamos a ver qué tenemos gracias por vuestra atención y recordaros que por lo menos para Málaga es muy importante mantener nuestra identidad mediterránea tanto a nivel cultural por el pasado histórico que tenemos fenicio romano griego árabe cristiano y tanto cuanto al desarrollo urbanístico que nos lleva a una mejor calidad de vida que es la ciudad urbana mediterránea tradicional que es una ciudad compacta donde se da mucho una densidad de población alta y no está dispersa como las ciudades americanas donde tienen que coger el coche la ciudad mediterránea tiende a o es compacta en su densidad una ciudad compleja donde los usos se mezclen y una ciudad próxima donde los ciudadanos podamos ir y tener los servicios básicos a pie y con esta última reflexión espero que haya sido de interés estoy a vuestra disposición para las preguntas o ya por teléfono o por correo al que queráis y como decía muchas gracias por vuestra atención Buenas tardes suscribo todo lo que has dicho e incluso es más cambias la ciudad y cambias Málaga por Palma de Mallorca donde yo estoy y es exactamente los mismos problemas que tenemos entonces incluso el discurso que has tenido que nosotros también tuvimos un urbano europeo y ahora estamos optando de DUSI que creo que vosotros también tenéis también tenemos nuestro problema es como no cometer los fallos o bueno los fallos no como no las consecuencias de un urbano anterior en el propio DUSI entonces claro nosotros estamos planteando que toda remodelación de espacio urbano tiene que ir acompañado con un plan de usos pero claro estamos hablando de el tema del ruido la desestructuración comercial del comercio de proximidad que al final es el que hace barrio el tema de la gentrificación la movilidad es que suscribo todo esto porque son los mismos problemas entonces ahora nosotros estamos planteando que ya tenemos por encima el calendario EDUSI que es al año que viene tenemos que hacer un montón de inversiones como que no se nos descontrole y encima potenciar potenciar los aspectos malos del turismo en ese sentido entonces sí que me gustaría saber vosotros lo planteáis claro porque tenemos una herramienta que nosotros la hemos desmantelado que es el observatorio de barrios entonces era simplemente esto nosotros vamos a intentar centrarnos mucho en la participación ciudadana en los propios urban o en el proyecto del barrio de las artes del Soho hemos contado mucho con los colectivos vecinales y algo que tenemos cierta experiencia en incluirlos en las propuestas que después ya se ejecutan y algo que tenemos claro en el desarrollo de la EDUSI de hecho estamos preparando ahora porque se lleva la EDUSI también desde el OMAU del Observatorio de Mediamiento Urbano y estamos preparando la primera asamblea ciudadana donde queremos presentar nuestras ideas iniciales y que los vecinos nos vayan dando la suya y vayamos complementando los proyectos que finalmente se ejecuten yo creo que si partimos de lo que los vecinos viven y quieren los efectos colaterales del turismo o de desarrollo urbanístico mal hecho en el pasado podemos paliarlo en gran medida y fundamentalmente esa es la base en la que creemos que nos vamos a o nos equivocaremos menos buenos días muy bien la intervención gracias si os sirve de consuelo la imagen que has puesto de los tres atlánticos en batería atacando y eso es común yo creí que era Coruña no pues es malo es que en Coruña es lo mismo no dejan nada porque hay una serie de autobuses en fila cuando aparca el tres atlántico que recogen a la gente la llevan a Santiago la traen a media tarde la meten otra vez en el tres atlánticos y se acabó entonces yo creo que ese turismo en Santander por lo que conozco se paró pero puede volver es nefasto porque rompe todos los que nos te dejan más una no aprenden nada les importa un dedo todo lo demás se bajan dos fotografías a la catedral y se acabó entonces es un turismo inclusivo agresivo y que está destrozando una zona como las galerías de Colonia que es una preciosidad y la está cambiando es un fenómeno que se está dando en toda Europa nosotros como decía antes dentro de los MAU también coordinamos los proyectos europeos estamos dentro de uno dentro del programa MED que precisamente trata sobre eso sobre mantener la identidad mediterránea en los destinos turísticos del Mediterráneo buscando soluciones alternativas al turismo de masa y estamos ciudades como Málaga como Venecia por ejemplo el póster del proyecto es precisamente un puente precioso de Venecia con un transatlántico detrás que rompe completamente una ciudad como es Venecia y Coruña son de 5 en 5 claro y en ese proyecto estamos estudiando precisamente eso como a nivel tecnológico también como hablabas antes podemos ver los flujos turísticos redirigirlos como podemos gestionar mejor esas afluencias tan grandes que se producen puntuales con los cruceros o otro tipo de acciones hay herramientas ya informáticas tecnológicas que nos permiten gestionarlo de una forma adecuada eso se está estudiando en este proyecto como decía con Venecia con Duroni con las islas griegas con Génova y es algo que estamos trabajando y que es consciente la Comisión Europea que debemos de empezar a verlo como algo que puede cambiar la fisionomía de nuestra ciudad y la identidad de lo que realmente somos Bueno, yo quería en primer lugar felicitarte por todo lo que estás haciendo desde el observatorio también por la transparencia porque es una de las entidades que siempre ha colgado toda la información en la página web que también para los investigadores es fundamental poder conocer cómo trabajáis también me ha gustado mucho la presentación porque a veces en patrimonio nos cuesta mucho trabajo transmitir al propio sector la importancia de la tecnología y de la estadística para poder gestionar o sea, creo que se veía muy claro como cuando llevas los datos a un mapa es que se ve clarísimo y cuando trabajas en la participación ciudadana y aquí también enlazo con el tema de las DUCIS que también hemos estado trabajando mucho en cómo trabajar el comercio porque al final el comerciante además de hacer actividad económica también es un ciudadano es una persona que a diario si además tiene su tienda en el centro pues puede ser habitante del centro pero es un ciudadano que a diario tiene que desplazarse hacia el centro o sea, cumple un poco esa doble función que no siempre se ha sabido integrar de esa forma o sea, se le suele integrar únicamente en su condición de actividad económica pero a veces olvidando que también son ciudadanos ciudadanos de a pie y esa integración puede dar mucho juego a la hora de hacer la participación bueno, volvía sobre eso a la hora de articular la participación la utilización de estas herramientas es muy útil porque cuando a las asociaciones de vecinos les pones delante un mapa así pues todo el mundo lo entiende es mucho más visual y en algunas experiencias que se han hecho demuestra que bueno, pues permite mucho mejor articular todo eso respecto al al llevar la metodología de trabajo urbana y como eso ha evolucionado a todo el tema de las estrategias DUSI que todo esto tiene también mucho que ver con la política europea que muchas veces se olvida que muchas de estas cosas se implementan a nivel local pero tienen que ver con unas directrices que están bueno, pues que se mueven a nivel europeo viene muy bien que sea la misma entidad la que implementa localmente no solo los programas que se gestionan vía convocatoria nacional como puede ser la DUSI sino los programas de competencia directa a nivel europeo porque creo que ya como investigadora mi percepción sobre Málaga es que eso ha servido para que haya una mejor integración y coordinación o sea al estar un poco en la misma ser el mismo órgano el que el que trabaja a un nivel y a otro nivel hay como una mejor coherencia interna también enlazando con lo que comentaba esta mañana Rafael del problema de que bueno pues de la coordinación horizontal no solo la vertical que es un poco como bueno lo que siempre se ha hablado a nivel de centro histórico si no hay una oficina de gestión del centro con un gerente que haga un poco de llamar a todas las puertas y donde se sienten todos los departamentos pues es muy difícil la coordinación a nivel de trabajo con el comercio lo vemos diariamente cuando uno se va a foros de comerciantes de gente que trabaja con las asociaciones de comerciantes o por ejemplo ahora que se está hablando mucho a nivel nacional de la traslación de un nuevo modelo que no es nuevo porque ya lleva mucho tiempo por el mundo pero que se está viendo como se implanta en España precisamente Málaga está un poco detrás o se ha ofrecido acoger un piloto que es una nueva bueno permitir que las asociaciones lo que ahora son centros comerciales abiertos sobre todo en Andalucía que están además regulados pues puedan dar un paso más para evitar el problema de que las cuotas son voluntarias y eso acaba generando un problema en la propia asociación y se convierte en una cuota obligatoria claro nosotros veíamos que todo eso se está debatiendo probablemente muchos de vosotros nunca hayáis oído hablar de lo que acabo de decir porque todo eso se está debatiendo en foros propios de comercio que dependen de departamentos pues que son la concejalía de economía pero también la consejería de economía o sea va como por una línea que va en paralelo a turismo y a cultura todavía turismo a veces tiene relación con eso pero casi nunca patrimonio entonces son como caminos paralelos que luego en la realidad de la ciudad confluyen porque solo hay un espacio un espacio físico pero a nivel administrativo y a nivel también de foros de investigación y de debate van como en paralelo pero sin sin cruzarse y yo ahí nosotros en lo que hemos estado en lo que hemos visto mucho aquí hablo como Universidad de Murcia un grupo de investigación de la Universidad de Murcia que estamos trabajando precisamente sobre comercio esa es la dificultad de ver cómo relacionamos eso a nivel de DUSIS en elaboración de DUSIS era un debate importante con los propios técnicos del Ministerio porque era decir vale yo meto toda la regeneración por el eje 6 ¿vale? regeneración física etcétera etcétera para actuación por degradación física pero entonces si quiero hacer algo con la gente tiene que ir por otra por otra vía pero entonces eso luego ¿cómo lo vamos a relacionar? porque ahora los problemas se dan simultáneamente entonces ¿cómo solventamos esa traba? y eso ha sido uno de los debates también en muchas ciudades a la hora de luego digamos hacer esa parte integrada que se supone que tienen las DUSIS que es integrado pero luego cada departamento va funcionando por una línea y es muy complicado hacer esos foros comunes entre unos y otros entonces yo quería preguntarte ¿cómo estáis trabajando con los agentes del comercio en todo el proceso de participación ciudadana tanto en SOHO como en la gestión de la agenda urbana a nivel de toda la ciudad? En primer lugar es verdad que tenemos suerte de que el observatorio aglutine las dos partes pero como cualquier administración no nos libramos de los problemas de descoordinación interna entre el resto de departamentos es algo que desde el observatorio tratamos de coordinar por ejemplo con este grupo que ha comentado ante ella que llevamos de trabajo de la ciudad de turismo donde están todos los agentes implicados los propios áreas municipales intentamos que haya esa coordinación pero no es fácil y con respecto a la participación lo que solemos hacer son bastantes asambleas donde los técnicos municipales se reúnen con los agentes sociales y ciudadanos y a base de ese tipo de asambleas de explicaciones y de lo que se hace de lo que Málaga tiene y hacia donde quiere ir a nivel estratégico ir complementando una cosa con otra pero fundamentalmente asambleas y reuniones entre técnicos municipales y ciudadanos y después también con lo que decía del propio comerciante cómo vive la situación del centro histórico eso es lo que nos está pasando en Málaga que las propias asociaciones de hosteleros y hoteleros están viendo con preocupación bastante preocupación la situación que estamos viviendo actualmente lo cual nos hace ver que si las propias asociaciones que en principio aglutinan a comercio que se beneficien económicamente por esta afluencia masiva de turistas se están empezando a preocupar nos da una visión clara de que el problema es importante y también nos ayuda a que ellos están dispuestos a hacer medidas para que esto no se nos vaya de la mano como decía antes Trinidad el morir de éxito tan dicho gracias gracias gracias